Plaza Norte comienza su construcción en el año 2019 en su primera etapa, con el objetivo de ofrecer a sus visitantes un espacio abierto que les brinde nuevas experiencias. Y este año se completa el plan maestro con la segunda etapa del proyecto. El concepto de Plaza Norte está inspirado en el estilo arquitectónico tecno-industrial que evoca los antiguos edificios de Nueva York, logrando esa fusión entre lo social y urbano, logrando un espacio para que te desconectes por unos momentos del bullicio de la ciudad. Además, con 500 metros cuadrados de plazoletas ambientadas con vegetación, mobiliario, música ambiental y la mejor oferta gastronómica de la zona, en Plaza Norte podrás encontrar a marcas como Starlight, Shaking Cam, Sweet and Fit, Plaza Norte Kids, Lupe's Barbecue, Reza Inmobiliaria, Mitik, Onigiri Casa Poke, Berlitz, La Casa del Guafle, Well So Well, La Cueva de León, Skin Zone, Sorela y BBVA. En Plaza Norte ofrecen una experiencia única para que puedas sentirte seguro y complacido con sus servicios y amenidades, logrando que puedas apropiarte del espacio y sentirte como en tu casa.